La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alerta sobre lados contaminados con una bacteria. Así lo dio a conocer el titular de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria 1, Ernesto Morales Iglesias. Sí, efectivamente, son nieves de origen norteamericano de una empresa estadounidense que se llama Sub Service Ondigo. Su presentación es de 8 onzas, ¿verdad? Es de diversos sabores, de mantequilla con maní, de chocolate y de fresa con mango. Estos productos, estas nieves están contaminadas con listeria, ¿verdad? Es una infección ahí que es un microorganismo que ocasiona ciertas infecciones gastrointestinales. Y es por ello que la COFEPRIS, ¿verdad? Estaba llevando a cabo, boletinando este tipo de alerta sanitaria a toda la población en general para que en caso de haber adquirido ese tipo de producto, ¿verdad? Evite consumirlo, ¿verdad? Nos informe a nosotros aquí en la subsecretaría en dónde lo adquirió para nosotros tomar ciertas acciones tendientes a llevar a cabo en relación a la comercialización de este tipo de productos. De todas maneras, el personal adscrito aquí al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario está llevando a cabo lo que son visitas de verificación en algunos centros comerciales de aquí de la localidad con el objetivo de ubicarlo, localizarlo y asegurarlo, ¿verdad? Y en su momento destruir ese producto. ¿Son ciertos lotes o códigos? Son lotes, son códigos que envía, que están plasmados en la página oficial de la COFEPRIS. Ahí viene lo que es la alerta sanitaria. La población lo puede revisar, ¿verdad? Y puede ver cuáles son los efectos que produce, ya sea, nos mencioné ahí que produce fiebre, dolores muy fuertes de estómago, ¿verdad? Y ahí vienen ciertas indicaciones por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios hacia la población, ¿verdad? En caso de haber adquirido ese producto y haberlo consumido. En caso de que se hayan enfermado, ¿se tiene que dar también aviso de que se enfermaron por este producto? Exactamente, ¿verdad? Y también, más que todo, aviso a lo que es el Departamento de Epidemiología de aquí de la jurisdicción. O en su momento, el médico que los atendió es el que también debe de dar aviso, ¿verdad? De este tipo de situaciones. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.